La banca ha reaccionado y ha acercado al IBEX al nivel de los 9.400 puntos. El selectivo español ha cerrado con una subida del 0,89% y se ha situado en los 9.387 puntos gracias al rebote de los grandes bancos españoles. Y es que Bancos Santander ha subido más de un 2% y BBVA casi un 3%. No obstante, el IBEX también se ha apoyado para registrar esta subida en valores importantes como Telefónica, que ha avanzado más de un 1%, y en Repsol, que se ha revalorizado un 0,57%. En el lado de las pérdidas, Celnex, Enagas e IAG han sido los valores con peor comportamiento en el selectivo español, con caídas inferiores al 1%. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que para tener la señal definitiva de que el IBEX está en un impulso alcista camino a los 10.000 puntos, es que el cierre se produzca por encima de los 9.550 puntos. Las bolsas europeas han aumentado sus ganancias después de que el Tribunal Supremo británico haya señalado que la puesta en marcha del Brexit tiene que pasar por el Parlamento británico. A pesar del optimismo de los inversores, el Futsi 100 de Londres ha cerrado con una leve caída del 0,01%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.